Queremos encontrar que la longitud del arco de la curva polar en espiral dada por R es igual a dos veces elevado a la potencia de 3 zeta de cero a pi sobre tres radianes. Así que aquí está el gráfico de nuestra curva polar. Cero radianes termina aquí a lo largo del eje polar, nuestro eje X positivo. Y luego pi sobre tres radianes que es igual a 60 grados terminaría aquí. Entonces el intervalo de integración sería de aquí para aquí. Y debido a que pi sobre tres radianes cruza la curva polar en este punto aquí, encontraremos la longitud del arco de esta parte de la curva. La fórmula para encontrar la longitud del arco se proporciona a continuación, donde la longitud del arco es igual a la integral de la raíz cuadrada de R al cuadrado, más el R de teta cuadrado integrado con respecto a teta de alfa a beta. Entonces sabemos que R es igual a dos veces e, elevado al poder de tres teta. También necesitamos de R de teta, que es una derivada de R con respecto a teta. Observe cómo tendremos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada se elevará dos veces a la potencia de tres teta multiplicada por la derivada de tres teta con respecto a teta, que sería tres, entonces de R de teta es igual a seis veces e, elevado a la potencia de tres teta, lo que significa que la longitud del arco de cero a pi sobre tres radianes es igual a la integral de la raíz cuadrada de R al cuadrado, que serían doce para el poder de tres teta al cuadrado, más de R de teta al cuadrado que sería seis veces elevado a la potencia de tres teta al cuadrado integrado con respecto a teta de cero a pi sobre tres radianes. Ahora comencemos a simplificar en el integrando. Doce a la potencia de tres teta al cuadrado serían cuatro, ya que dos al cuadrado es cuatro. Y luego elevado al poder de tres teta al cuadrado, multiplicaríamos los exponentes. Entonces tenemos e para la potencia de seis teta más seis al cuadrado es treinta y seis. Y, de nuevo, e a la potencia de tres teta al cuadrado sería e a la potencia de seis teta. Observe como tenemos términos similares, así que encontraremos la suma. Tenemos la raíz cuadrada de cuarenta e para la seis teta. Continuemos en la próxima diapositiva. Podemos escribir el integrando como producto como la raíz cuadrada de cuarenta. Veces la raíz cuadrada de elevado a la potencia de seis teta. Podemos escribir la raíz cuadrada usando exponentes racionales como e para la potencia de seis teta a la mitad de teta. Así que ahora sigamos y factoricemos la raíz cuadrada de cuarenta, y dado que cuarenta es igual a cuatro por diez, y la raíz cuadrada de cuatro es igual a dos, podemos escribir esto como dos raíces cuadradas diez veces la integral. D elevado al cuadrada de elevado al cuadrada de elevado al cuadrada de cuarenta. Aquí tenemos poderes por poderes, así que multiplicaremos los exponentes. Seis teta veces la mitad serían tres teta. Ahora podemos encontrar la antiderivada. Por lo tanto, tenemos que realizar la sustitución de u donde tendríamos u es igual a tres teta. Diferencial u es igual a tres de teta. Observe que de teta sería igual a un tercio de u. Entonces tendremos un factor adicional de un tercio cuando integremos e a la potencia de tres teta. Entonces tendríamos dos raíz cuadrada diez, y luego tendríamos la antiderivada de para el poder de tres teta es un tercio e para el poder de tres teta. Avancemos, factoricemos el tercio y escribamos esto como dos raíz cuadrada diez dividido por tres. Y luego, cuando teta es pi sobre tres, tendríamos e con el poder de tres veces pi sobre tres menos cuando teta es cero. Hemos elevado a la potencia de tres veces cero. Así que finalmente tenemos dos raíces cuadradas diez divididas por tres. Veces esto sería e para el pi. Y luego e al cero es igual a uno. Entonces, esta sería la longitud de arco exacta de nuestra curva de cero a pi en tres radianes. Veamos también nuestra aproximación decimal. Tendríamos dos raíz cuadrada diez dividido por tres veces la cantidad de elevado al poder de pi menos uno. Entonces, la longitud aproximada del arco sería 46.6767. Entonces, nuevamente, tenemos la longitud exacta del arco aquí y la longitud aproximada del arco aquí, que sería la longitud de la curva, desde el punto en que teta es igual a cero. Y note, cuando teta es cero, r sería dos. Entonces el punto sería aproximadamente aquí. Y cuando teta es igual a pi sobre tres, el punto estaría aquí. Y por lo tanto, la longitud del arco como mencionamos anteriormente sería la longitud de esta parte de la curva. Espero que hayas encontrado esto útil.